Gracias. 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 Y bueno seguimos la número 105, 256. Hemos visto que son las operaciones… La siguiente. ¿Cuál es? 105 y la número 256, que son todo operaciones de sentencias. Espero que estéis estudiando las dos entidades que el Ayuntamiento pueda ganarlas, porque es un gasto bastante elevado. Pero simplemente añadimos. Y también hemos visto aquí una que nos llama mucha la atención, la número 144, aprobación, gasto, liquidación, seguridad social, profesores, y deuda de trabajadores no dados de alta. Queríamos que nos explicáis, porque nos proporcionéis una mañana. 150, 154, 154, 154, 156, y ya está. Y 144, que es la última vez. Exacto. Pues responderemos a esto con el próximo pleno, con la próxima función. ¿Alguno más? Vale, entonces queda enterada. Pasamos al punto número 3, que es la modificación de los estatutos que vamos a olvidar. ¿Cuál es la modificación de los estatutos? 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 ¿Cuál es la modificación de los estatutos que es tan largo? y me invitaría esta nueva solución entonces estos puntos ya han sido aprobados por una enmienda de los ayuntamientos según la reforma que digo yo por todos los partidos, no implica que Cheste se hallera a ninguno de ellos para poder accederse a un servicio hay que hacerlo expresamente en un acuerdo plenario y si no aprobáramos esta modificación estaríamos impidiendo que los otros municipios lo desarrollaran dentro de la montonera así es que a partir de este punto permitimos un otro avance y si no mirar Cheste absolutamente nada que viene a cabo de esa gestión caso por caso así que esto es más o menos esto se trata Ciudadanos Sí nosotros Ciudadanos creemos que este tipo de servicios que están ofertados y desarrollados por la protección de Valencia y vamos a acceder en este punto gracias Nosotros también nos vamos a acceder somos conocedores que nuestro propio grupo político y nuestros municipios han tomado a favor pero si queremos mirar a los estudios desde la ciudad de Valencia es que por la primera que nos ha tratado este tema y que descomenzamos con la finalidad y del mismo pues nos vamos a acceder nos preguntemos a favor pero sí que nos gustaría que para los casos de algo que no todo es estudiado entregaron a los dos unos este tema de ampliación de secta de la mundial me parece muy bien y no hay una sería se han aplicado dos veces una el 12 de octubre de 2018 para presentar las razones y otra el 12 de octubre de 2017 es como un carrasco no sabemos cuantas las razones hubo ni nada y hay que tener un subunitivo no sabemos nada el tema es que el objetivo es que vamos a hablar para que se hable feliz y el objetivo para la gente entredada si hay un millón en el que se hable pero el objetivo es que el objetivo ordinario pues es importante y también el objetivo de las razones y por lo que nos nos vamos a hacer las razones para poderos pues salir de este momento porque no sé lo que usted dice lo anterior ¿Puedo hablar de eso? Bueno para que ahora ciudadanos en este en el sentido de residuos no lo he prestado a la habitación en el sentido de los diputales sí pero la cuestión que tiene es que si tú ya vienes al servicio de gestión de la habitación tienes que pagar creo que es uno o dos por otra respuesta con la cantidad entonces para el seguros que se ha hecho el resultado más económico está directamente desde la pandemia y nosotros y la medida que era poco con la vista eso para claro y luego por el resto de cuestiones bueno en la economía están representados todos los todos los partidos el Partido Cultural lo apoya y bueno nos ponemos notar de que las cuestiones de una autoridad para ver este tema pues se hagan antes pero la verdad que no es todo que ha pasado más veces porque no si no vamos en este video pero bueno pasamos sin más intervenciones pasamos a la más de tal otros por favor sí vale otros en contra ninguno pasamos al siguiente punto pasamos al punto número 4 que es 20 de cargador público 90-50 del polígono 36 determina el municipal de Chester os oídos explicar la explicación y para poder responder a la agricultura la preparación mucho bien se trata de vender unos metros de un cambio público para unirnos a unas parcelas que son de viña porque las necesita el propietario para un tema de eficiencia de transformación de ayuda y eso entonces lo pidió el primer trámite que se hizo fue desacectar el camino porque el camino no podía no se puede disponer y luego se ha realizado una vez que se ha hecho la desacrección que ya ven los anteriores se ha hecho por los servicios que tienen un igual es la elaboración el inversado se ha ajustado en la reforma misma la ley permite su venta directa porque se trae la de una parcela que no debe ser parcela misma y además es para entregar la fina del lado y la fina del lado suelo y en ese caso se termina la venta directa y se trae por aquí al pleno se dio en la comisión desde el 16 de febrero de 2020 se informó obviamente por el partido socialista y quedaron enterados particular ciudadanos izquierda favorable compromiso ahora ¿paso? ¿paso? ¿cidadan? ¿por qué podemos hacer un corto lo dijimos en la anterior comisión no está en la primera semana pasada sino en la anterior que se ha de hacer todo el contaminado lo que sea para ayudar a la agricultura del pueblo por el dinero ¿Partido Popular? ¿Votamos a favor? ¿Volvéis? ¿Pero me ha dado la votación? ¿Pero me ha dado la votación? ¿Pero me ha dado la votación? ¿Pero me ha dado la votación sin más intervenciones? ¿Votos, por favor? ¿Pero me ha dado la votación? Pasamos al punto número 5 que es la edificación de la resolución 2020-0148 aprobación, convenio, exceso y uso, parceras del ciclo, polígono 34 de Cheste, proyecto y proyecto social ¿Os podéis explicar la explicación? Yo os explicaré un poco más A veces soy muy escuelo Gracias Bueno Se por parte de la asociación prohibida la Olla de Muñol se solicitó a este ayuntamiento la cesión de uso de los terrenos que tiene al lado de el Ibadis para promover una iniciativa de encuentro social se presentaron un proyecto de un proyecto de un proyecto de un estudio se aprobó una resolución de alcaldía y se estudió en la comisión del 26 de febrero 2020 se votó a favor para eso en esta economía de compromiso y quedaron enterados el Partido Popular y el Cilobalos la experiencia ha seguido la orientación normática y el Cilobalos de los terrenos sociales charlas etcétera porque es más amplio se dio una cesión de 25 años y la han estado como patrita y también es una organización sin alimento de duro y se ha concedido ya por el presupuesto de alcaldía pero por recomendaciones y también se trae a poco para la certificación tanto que es una cesión bastante a largo plazo y porque además me consta que la asociación ha estado en contacto con todos los grupos políticos para aplicar este proyecto y luego de alguna forma para hacernos un punto un punto de esto así que sin más ciudadanos sí concedo el proyecto de primera mano como aquí después vamos a votar a favor porque creemos que el patrimonio del pueblo está para usar y no vamos a estar en relación y si podemos revalorizar a coste cero mejor ¿Parte o lugar? No, estamos usando la perspectiva de la noche y lo tenemos a favor ¿Parte o lugar? Pues entonces pasamos a votar los a favor por realidad pasamos al punto número 6 que es la certificación de la resolución que había el 20.0245 de solicitud de ayuda de base para mejorar la alimentación y dotación de infraestructuras y servicios en el polígono industrial y no hay que es la mejora del acceso El Instituto Valenciano de competitividad empresarial y base ha avanzado una línea de subvención a la cual nos podemos sujetar o adquirir y entonces pues cuestión de plazo se hizo la solicitud con la alcaldía y ahora dentro de plazo también la aplicamos por pleno para que nos dé a todo lo que sea el tema fue estudiado en la Moción de Humanismo en el día 26 de febrero y aquí y se aprobó favoradamente el Partido Socialista y el Partido de la Ine y el Compromís quedó enterado el Partido Popular y los Ciudadanos bueno como sabéis el Colegio Menoray es un funcionario industrial de promoción pública que lleva desde el año 2009 en el inicio de los prácticos y es una organización de gestión directa sin agencia de urbanizador de todo el propio entendimiento entonces ahora mismo en este momento está totalmente urbanizado a falta de la financiación de una rotaza de acceso por la CV384 que es la carretera de Pedrago pero durante la pasada de la finatura lo que estuvimos haciendo tuvimos que hacernos cargo de asegurar el abastecimiento de energía eléctrica porque todavía estamos funcionando con generadores entonces era un problema porque bueno ese momento también otra vez para culminar ya esta organización y además tras peticiones de los propietarios de los terrenos intentamos abordar la cuestión de acceso entonces lo que hicimos fue hablar tanto con diputación como con generalidad para que se hiciera cargo con una línea nominativa y dijeron que es la línea nominativa ni para atrás que nos presentaran a subvenciones como esta o que lo tiráramos con fondos propios entonces la obra cuesta aproximadamente unos 200.000 euros y no teníamos no teníamos fondos sin embargo sí que teníamos parcelas y nos sacamos un discurso una hace unos meses ya nos vais que esa se vendió por 133.000 euros que es el precio que está pasado pero ahora sí es insuficiente para pagar esa rotonda y entonces pedimos esta subvención para poderla para poderla no obstante si que haya ahora mismo de estas semanas no recuerdo el día una nueva solicitud de compra que tendrá que sacar salir a concurso que pasará pasará por pleno y entonces digamos que la solución de esta rotonda tiene solución o bien será porque el marzo nos conceda la solución o bien será porque vendemos ese ese terreno entonces no sé si lo sabéis pero como la construcción no está terminada la ventana de las parcelas de ese de ese bolígono lo primero que quiero decir es que gastar evidentemente es en acabar ese bolígono una vez se haya acabado pues ya podemos gastar a otros otros índeres municipales pero vamos lo que buscamos en estas pensiones para gastar por el mundo propio y pero además informo que si vendemos otra parcela en este bolígono de un mundo si todo sale correcto ¿ciudadanos? Sí queremos que el desarrollo de las áreas industriales sea fundamental para generar el empleo de nuestro producto todo lo que sea condicional y mejorar nuestras infraestructuras y tal ¿partido unidad? Yo puedo preguntar a favor con todo el tiempo que obtener ayudas para las mejoras evidentemente tendréis los trabajos bien ¿no? ¿no veis? ¿pues nada ¿estáos todos a favor? ¿partido un acuerdo? Vale Pasamos al asunto número 7 que es matificación de la resolución de la alcaldía mediante C2252 de solicitud además de ayudas para la distribución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de educado público exterior del municipio explicar el consejo Luis y el consejo Vicente el fondo de la asunto Bien la aplicación coincide con con la que acabo de la ley que se ha con el mismo también la misma subvención la subvención sujeta a ella entonces hace la resolución fortuna y ahora en total que lo retifique el preenso que lo tienen a lo que leen el asunto se estudió en la comisión que ya he editado se informó probablemente profesores que no hay de compromis que la han enterado particularmente para estas soluciones como bien sabéis que no se han mejorado la eficiencia energética y la eficacia y que tienen un proyecto lo que es facilitar la financiación de la comunidad para realizar proyectos que entran a la mejora de los sistemas de un lado público exterior como la eficiencia y la eficacia energética que se subvenciona y que se apoyan esas regulaciones pues son la siguiente sustitución de láparas de menor potencia y la eficacia sustitución de un área y cuatro de un área y la ampla de potencia e instalación de sistemas de regulación para que denigieran los consumos y que permitan reducir el nivel de acumulación en lo largo de las vías públicas de la facilidad y al mismo tiempo mediante el comentario que es el de la para reducir todo eso las la propuestas deben de reducir el tipo de consumo en el día el mínimo un 30% respecto a la situación inicial es decir a calificaciones a ove a las normas y específicas de entregamento de eficiencia energética en la instalación del grado exterior como así se que era el decreto 1890 barra 2008 que hay una sala raíz de su préstamo al 100% préstamo de 5% de los costes funcionables del proyecto con un tipo de interés cero y hay una parte que es la parte de la subvención que está de 50% ha sido perdido por lo tanto donde estamos adelante se amortiza ese 90% este préstamo esta ayuda que se da a esta subvención no supera el 25% del proyecto y tiene y tiene unas garantizaciones semestrales que tienen las seis de 72 cuotas de 72 meses con cuotas de garantización semestral la primera cuota sería pagada en septiembre de 2021 y las porcentaje excesivamente hasta el 30 de marzo de 2024 y porcentaje de los el mismo que puede usar el 50% lo que se trata es de poco a poco arreglar el tiempo ya en su caso un poquito como pone en la presentación del punto el ingeniero donde se recorre o que se sabe mejorar de deficiencia y de eficiencia energética porcentaje en los consumos tanto económicos como de varios ¿está ciudad? Sí en un momento anterior creemos que tratará las infraestructuras de un alto nivel a dolar en un momento a favorecer el reporte votaremos a votar ¿cuartión popular? votaremos a votar nosotros también pasamos una vez más a votación votos a favor una línea que es solicitud a la consumibilidad de la educación para la inclusión de las granjas en el plan edifican pues supongo que la adaptación vaya a presencia y se sabe claro como ya recordaba la aprobación hace tiempo aprobamos unas horas en el plan para el plan edifican que ya se están que se están festenando poco a poco y nos ha llevado a salir de un centro que es virgen de la esperanza entonces bueno pues se ha estudiado lo que hay y tal y se ha estudiado la comisión de urbanismo y tal y ha sido a lo condenado nuevamente por todos los productores que se ha estudiado la comisión ya sabéis que el centro de la esperanza es un centro de negociación especial en principio los ayuntamientos podían querer entrar en el plan edificado en los centros que son completamente de su competencia en este caso los centros públicos de la realidad y el centro de la esperanza que va un poquito o sea no había la esperanza ninguna ningún de la de la para ellos nos llamó el director de la de la de la de la de la de la para que nos podían hacer ese cargo de realizar los técnicos municipales realizaban los estos tienen que saber para hacer las reformas que necesitan el origen del centro nosotros consultamos los técnicos porque los también se ponían un nivel de trabajo superior y entre todos hablamos así que era la característica del origen y por la nuestra de solidaridad y de humanidad lo que vamos a abordar en la otra una vez enchele a la memoria se ha realizado una memoria por parte de un gran electo ahora todas se encuentran procediendo en el que consiste y es lo que traemos en suyo optar primero incluir la memoria en el plan de actuaciones requerido segundo solicitar la relación de competencias de la federalidad en el ayuntamiento para realizar las actuaciones que se den de esta inclusión y cuarto facultar al alcalde tercero facultar al alcalde para la firma de cuatro momentos sean necesarios para las instituciones que actúan o sea que al igual de nuestros años nosotros vamos a hacer todo el procedimiento con todas las dudas financieros y luego por la que hemos llegado aunque nosotros adelantemos el trabajo en el centro y eso es lo que hay sobre ciudadanos lo tenemos a favor que se pongan mejor educa y más para este tipo de centros lo he hecho lo tenemos siguiendo una misma liga en la comisión lo tenemos a favor puesta pasamos la po gracias gracias punto número diez punto número diez Lo que nos parece que el proyecto de Gestión en Servicio Público es el Instituto Martín de INGES, 5. Nos lo explica. Patrico Seguido, Mariano Presidente. ¿Cómo se ha visto? Entonces, por favor, la расскasión de Servicio Público es el Instituto Martín, 5. Como ya ha hablado en la operación, la Galería de Proyección de Parlas se hizo una procesión del Instituto Público Durante el plazo de 10 años, antes de implementar el plazo de 10 años, las personas que lo, mejor dicho, la sociedad que lo gestiona, el recheste, ha pedido la prórroga por el plazo de dos años. En el plazo de condiciones, tal como digo el informe y el programa de expediente, la cláusula de la prórroga está confusamente enredactada, por tanto, en cuanto establece que se pide la prórroga 6 meses 6 antes de que finalice el contrato, lo cual es absurdo. Lo propio sería que los 6 meses previos a la solicitud del contrato se denunciara la prórroga. El plazo de la prórroga que permite el pliego de condiciones es de 5, 5 y 5 años. Me lo piden en principio solo para dos, porque lo consideran suficiente. Entonces, mi informe, en el mismo sentido, es favorable en el sentido de que si podría notar a una prórroga de compañeros con mucha más razón, puede notar a una prórroga de dos años. Así se estudió en la comisión en el marismo del 26 de febrero, en el asunto último, y se promocó realmente por el que tiene unidad, partido socialista y compromisos, generalmente dados, partido popular y ciudadano. El 7 de junio finaliza la concesión de la prestación de servicio de guardería municipal a la empresa en un cachis. El 7 de junio finaliza la concesión de las personas que ejecuten la guardería para ver qué interesaba más que se me va a hacer. Y de mutuo acuerdo, es verdad que de mutuo acuerdo, ellas han tenido la prórroga de la concesión, la prórroga de la concesión, la de dos años más, en las mismas condiciones. ¿Por qué esta prórroga de dos años? En primer lugar, el tipo de gobierno valora que la guardería funciona muy bien, no hay que tener una novedad y el servicio de servicios es la poca vida. En segundo lugar, hemos visto que es totalmente necesario para hacer cualquier cosa, a largo plazo, rehacer todo un experimento. Este es un estudiante que se ha ido acentizando, ha cambiado la normativa, nos está costando recuperar todos los documentos del 2010. Ya tenemos muchísimos de ellos, de hecho ya habría que ser experto de la comunicación también, pero ha costado conseguir desde el pronto contrato hasta el periodo de Jónsulas, hasta el convenio, antes de que se firmó la consellería para la guardería también que había con esta consellería, hasta cuál era el juicio de actividad. Hay un montón de factores que hay que rehacer toda la experiencia antes de que tengamos la decisión, ya digo. Primero, por los cambios administrativos. Segundo, por los cambios que se prevenen, se está hablando, creo que venía, se publica la nueva comunicación, la que llegó a la luz, no se ha ido a cumplir lo que va a poner y lo que se da después, pero lo que está claro es que hay un debate muy fuerte sobre si es que lo que es, va a ser que obligado cumplimiento para el Estado, lo que quiere decir que habría que ofertar plazos suficientes para todos los últimos motivos, si se va a empezar incorporando esto en los nuevos años, de hecho en estos años ya han cambiado mucho los intereses y las siglas, con lo que todo el sistema económico de la guardería que ha realizado, o sea que cambios la mayoría de nosotros, miren los dos años, para hacer todo este estudio y yo ya dije que me convuelve a conocer con la oposición, en todo momento, para ver qué interesa de cara al futuro. Igualmente, cuando digo qué interesa de cara al futuro, me refiero a que habría que decidir de aquí a dos años si continuamos con la prórroga, si municipalizamos, polititamos, con personificos básicos, y ya lo digo aquí ahora para que busquen, ofrecen de la máxima calidad a los niños de 0 a 3 años, en un no coste para las familias, vamos a entrar en un estudio de cuánto nos gusta el y de cuánto no, y si hay que hacer una aprobación, cuánto podría ser, y tercero, garantizando los derechos de las actuales cada zonas. Ahí habrá que ver el convenio que tienen, habrá que ver qué se puede hacer con ellas y qué no, y en las condiciones. Y esto es lo que tenemos que ir viendo todos y es, ¿qué nos interesa hacer con la aprobación? Si sacar una aprobación con el sector, con los viejos que van a ser diferentes, si municipalizar el servicio, en el caso de que pudiésemos ofertarlo a mínimo coste, o prorrogar hasta que tengamos claro toda esta situación, porque la verdad estamos en la situación cambiando. De ahí se quiere, aún no se ofertar la oferta de 0 a 3, las clases para todos los niños, más allá de que las familias tienen que llevar los no, porque hay un debate bastante fuerte. Y esta es la cuestión que traemos aquí, que es un acuerdo entre la empresa que está en el coste de la guardería y el propio equipo de gobierno, traemos a aprobación una prórroga de dos años. Eso es un trabajo total. Sí, bueno, dado claro que la universidad es el punto de Ciudadanos, no tenemos una información suficiente, secretario de los informes de secretaria, y todos los informes de intervención. Si se tiene que contar en este pleno, lo siento pero lo que haremos. Si tenemos los informes de secretaría de intervención, los podemos estudiar y en el siguiente pleno… El informe de secretario del día que se entra en un estado, pero no está en un estado ya en el siguiente. No sé si ha vencido. Sí, pero vamos a ver. El informe de secretario… El informe de secretario… No, 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 no. El informe de secretario… No, no, no. El informe de secretario… El mío en curso es previo a ese. Sí, porque no lo tienen. Esta mañana me lo ha pedido otro concejal porque tampoco lo tenía, lo cual me ha fallado, inmediatamente se les va a aceptar. ¿Bueno, si hay informes y… No. Y el informe de secretario… Y el informe… Yo estoy aquí... Yo estoy aquí... Pues lo primero que llevamos y lo botamos. Si lo que estamos haciendo... Yo voy a darles una vez que a su referencia, incluso. Pues si, que van a ser... Gracias. Gracias. ¿Habéis visto el informe de la cosa que también se ha hecho? Sí. Vale. Si queréis, vamos a hacer un poco de peso. ¿Veis? Este, verdad, va a darme la educación. Yo prefiero eso porque... Un poco hay en contra de... No, 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 no. En contra de que voy a decir que no. Claro. Es que ahí se acaban con las decisiones. Ah, y entonces... No vamos a estar en contra, si no vamos a estar en contra, no vamos a estar en contra. Si quieres, si quieres, te vas. Y si te vas a hacer eso, ¿qué te vas a hacer? Es que si... Nosotros estamos en paz, ¿no? ¿Me la acuerdas? Es que... Es que... Si... ...se acudió, ¿no? Es que mirad... Es que mirad... Es que... Yo estoy en contra de la rostra. Sí, es que... El tema aquí... El tema aquí es el de periodo de prórroga, ¿vale? Ahí en el contrato pone... Que la prórroga... Este es un contrato que está en res. En todos los contratos lo que pone es cuando... Que hay que pactar la... Que hay que pactar... Perdón... Que hay que avisar... Un contratista... Desde el continuo con los contratos inesantes. En este... En el contrato... Lo que veis... Porque... Lo que pone es que si... Se ha de pactar la prórroga o no. Entonces... Sobre este tema... Hay... Según dice el señor secretario... Visiones contrapuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pone el contrato es... 6 meses... Antes del inicio de la actividad. Pero no hemos encontrado... Y en el archivo... Y en todo el ayuntamiento... Con una acta... En la que ponga... Cuál es el inicio de la actividad. ¿Vale? Entonces... Nos tenemos que ir a... Por la fecha... De... El contrato... Y el contrato finaliza... El 7 de junio. Se supone... Que tenemos que... El 7 de junio para prorrogar... Pero esto no lo podemos garantizar. Puede venir... Otra empresa... A la que le intensara... Una licitación... Y decir que... ¿Por qué prorrogar? Entendemos que no. O que si se podía prorrogar... Por los plazos de 5... Hasta 25... O ir desde el 7 de junio... Se puede prorrogar por 2... Pero a lo mejor... No se puede prorrogar por 2... O sea... Hay... Hay un debate... Hay un debate... Que hay... En ese informe jurídico... Que pedimos por eso... Otro informe jurídico... ¿Vale? Que es ese... Que para leerlo... Que... Y al final... Estás viendo... Y dices... A ver... Es que si es... ¿Qué es? Porque yo le doy... Siete veces... ¿Vale? Pero bueno... Al final parece ser... Que prorrogar... Que había puntos para prorrogar... Yo creo que nadie... Lo haya ocurrido... Pero en cualquier caso... Nosotros... Mira toda la... Vamos... Hemos apostado... El equipo de gobierno... Por aceptar... La prórroga... De la interesa... Porque pensamos... Que funciona bien... Que el único problema... De prorrogar... 2... Y que esto... Lo que se presenta a todos... Y luego no... No nos solucionamos... No... Ahora... Yo no es para... Que decir nada... O sea... Lo que digo a la explicación... Pues... Porque es la verdad... Hay un miedo... No hay... Acta de inicio... De actividad... Se puede considerar... Que actividad se inicia... Cuando los niños... Van a la batería... Que se... El se entiende... con lo cual estaríamos en prórroga, pero como no sabemos todo esto, por eso es la preguna de traerlo. Y este sí que nos os he dicho antes, porque todavía ahora estoy en el problema de la información, y es que en el acta S estamos combinando a veces con Trams, ¿vale? Le diamos un auto de otro proyecto de trueno, de Google, de traslase, de diferentes lugares, a la misma un nuevo, pues hay habido tiempo y tiempo para respetar toda la documentación y aún falta. Y nosotros hemos preparado a los abogados que tenéis vosotros mismos que tocan la documentación, al que hay un estudiante, y ahí, cuando veis lo vemos, y hoy está bien todas las cosas que van a salir. ¿Vale? Pues luego de esta informe de interventora, que es el día que grabamos tú, y para la tradición de que uno de los abogados estamos en el IPA, el menor, no da la interpretación, a la Cusbascara, de Roza Arboroproa, ha esperado, por lo pronto, sería un único caso de que se esperará a edición de las clases. Cuando nos dejamos en el terreno determinado, porque podríamos elegir tres fechas, desde la firma del portal, desde el inicio de las matrículas, o desde el inicio de las clases. ¿Cuándo empieza el portal? Nos vamos directos a un precio. Directos, directos. Es que cualquiera que, que tiene interés en gestionar la licitación. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, he saltado, he saltado los seis meses, sí. Pero específicamente de filosofía. Eh, en todo caso, yo creo que esto sí es poquito lo que tenemos acá. Por eso lo que tenemos, aún se complica más en la costrícula. Se va a funcionar igual, porque de vosotros hay gente que tiene una licitación esa, que sí que usen a robarlo, pero que quiero decir, que si alguien quiere recurrirlo, puede y ganar a perderá. Porque lo que se crea es que no hay acta de cuándo se inicia la actividad. No, la hay, el momento, está desaparecido. ¿Vale? Entonces, el inicio de la actividad se puede postear cuándo matricular o no. No simplemente, cómo pudieron matricular antes de atirar el contrato. Porque el contrato se hace el siguiente debatimiento. Sin embargo, se hace un cosa de algún momento, a particularmente. Y sin embargo, claro, las clases se realizan en septiembre. ¿Cuál es la fecha de inicio de la actividad? Así está. Bueno, como yo acabo hablando de las... El contrato es para la intuición, para la unidad. Sí, no, 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 no. Lo único es que, aprobándolo ahora, sí que entras dentro de los seis meses de esos tres periodos. Entonces, no es la única manera de que, al no haber un acta de inicio del contrato, más que de la final del contrato, esas tres veces que cada uno puede elegir cuando se ha inicio de la actividad por parte de la guardería, está dentro de los seis meses de Dios. Si no entiendo, no es la vía o acción de la vía o acción de la vía. No es la vía o acción de la vía, pero ha venido, en determinación. No es la vía o acción de la vía o acción de las tres. Vale. Pues entonces eso es lo que… Lo digo porque hay dos curas. ¿Se comprende? No, no. No, no. ¿Se comprende? ¿Vale? Pues entonces vamos a votar. Cuando pasamos a votar no se tiene más intervenciones. Nosotros no tenemos ningún conveniente tampoco ni que se pro proyecta concesión como ha estado hasta ahora. Por lo que hemos dicho. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo realmente para analizar y valorar. Ahora ya habrás respondido tú. Esto es un tema que requiere un estudio profundo y detenido que deberíamos hacer todos. Estoy de acuerdo. En eso ya habrás dicho. Y lo que sí, yo tengo las preguntas ¿Por qué piden el programa para dos años? Me parecería más lo único que ellos lo pidieran para cinco. Una vez que nos está funcionando que la tiene en mitad. Es una cosa. Y otra es ¿Por qué se le encabe el informe a un despacho externo cuando allí pone que no se va a necesitar durante esa ampliación de incrementar tarifas ni revisadas? O sea, que todo está como bastante fácil. Y si hay un garante de la legalidad que usted es secretario y allí en su informe ¿Por qué pagamos otro fuera? A ver, yo te lo explico aquí pero te lo voy a explicar. A pesar de los informes que hay en internet 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 entre los dos. Y luego pues para garantizar a nosotros el informe de los señores para que hay que se utiliza y yo no digo claro que se pueda prorrogar. No lo digo claro. ¿Vale? No lo digo claro. Pero sí que entiendo que es mi madre no pero no va a hacer nada. Tenemos que entender. Entonces el informe de lo que vimos para tener un informe el informe donde hace es dar al menos la garantía de que tú no se has actuado correctamente. Hay alguien que le dice que se has actuado correctamente además del secretario. Porque de los dos efectivos uno dice que sí y el otro dice que no. Pero lo van por cinco hijos no es lo que se podría hacer también. Lo que pasa es que la gran artánica que se ha establecido en este momento de la educación infantil tampoco se ha descartado pasados los dos volver a prorrogar. ¿Vale? Pero sí que queremos ver en esta situación va a quedar como lo que te decía. Porque si los dos años se incorporan a la red general ¿Vale? Como ya prácticamente están totalmente financiados y nos queda el 0-2 la guardería vacilía a otra dimensión. ¿Vale? Y en esa dimensión a lo mejor una municipalización era ventajosa para toda la población. Si podíamos analizar en el mismo bosque para las familias. Entonces es hacer un estudio para el qué. O sea, sí. Multimalizar el servicio. Garantizando los derechos de las trabajadoras que ya hay. ¿Vale? Porque la idea es ¿eh? Garantizar sus derechos evidentemente. ¿Vale? Además la ley desasiste. ¿Eh? El convenio del servicio dice lo que? Lo que se podía hacer con ellos. Caralizando sobre todo eso. Puedes conseguir que en vez de pagar lo que van a 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 pagar a un acuerdo global la ley de revisar que también de todo. ¿Vale? De todo. Haciendo todo ese estudio cuando personas racionales que somos de aquí sin fascismo de ningún tipo de entre todos cuatro con la situación del rico único lo que tenemos que ver en la integración donde tenemos toda la comunicación porque esto tiene que ser una idea de interés que hemos preparado para poder interés de interés a más. Si volverán a licitar es otra opción. Si volvemos a licitar tendrían otras empresas es decir también habría que abrir el banco se podrían presentar las mismas también. No volvería a licitar y a municipalizar habría que abrir. Pero entonces el tema este de que pasó por dos años fue un poco convencerle vosotros a ellos que serían no. Nosotros convencerles nada. Pero ella ha pensado que llevamos los dos años y tuviera un arcologo y ya está. Y cuando hablamos hoy y les explicamos toda la situación que nosotros nos proponíamos un hit y nosotros nos tocíamos una ventura. Ella me dijo que por favor estupase un motor y nosotros nos decimos de manera inmediata. que nos decimos un estudio. Porque además según puede ser estudio si consideramos que la prórroga lo que nos decimos ya lo veríamos. Lo que nos presentamos es prorrogar en las mismas condiciones. Esto es lo que nos decimos cuando le hayan la solicitud de estudiar. que no nos ha dado así. Bueno. ¿Vale? Es que no lo hayan Entonces, es un es un es un es un porque hay que salir en el que en cierto momento según la decisión que se tomen según el que se tomen ¿Qué les puede interesar a ellas? ¿Vale? Imagínate que la gente les asiste con una subrogación. ¿Qué les puede interesar? Porque, a la verdad, si las escuelas infantiles de ese tiempo pasan a la hora pública, pues la profesora es diferente. Me tendría que disfrutar con esas leyes que me hiciste. ¿De qué estamos hablando? Le he permitido a mi vida. No conocéis el informe mío. Se está hablando de él. Quería ver las escuelas. Mi informe es favorable. No obstante, hay una serie de observaciones con las que no estoy de acuerdo en cuándo hará el programa. ¿Qué pasa? Que esas observaciones son de carácter leve, por así decirlo, y no entran dentro de los puntos claros del expediente, aunque se ha ido a establecer la ley. Entonces, ellas no suponen ningún reparo al expediente. Pero yo las quiero hacer constar, y como se me permite que consten observaciones mías, las hago consta que, simplemente, en el tema del caso de seis meses, en el que solicitar la prórroga, la cláusula donde se establece que existe un caso de seis meses, se dicen los informes, bueno, en el interno y en el hospital, que se establece un caso de seis meses. En mi opinión, la expresión que se utiliza se refiere, antes de que se lleve a los seis meses finales del contrato, se tiene que solicitar la prórroga. No obstante, no es ningún problema del expediente sin que se tenga que descapitar, y, por lo tanto, el informe ha de ser favorable, porque los objetivos del expediente son favorables. En el caso de la ley, es que hay que solicitar la sustitución del prórroga, antes de que se lleve a la situación, pero eso es la internación que hace, es que ha vuelto a la interna. El señor Serpé se entiende ahora, hay que tener que ser favorable contigo, que el plazo afecta a los hijos de que hay, y por eso nos tenemos un poco informe de ustedes, para curarnos en salud. ¿Vale? Vamos a la votación. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Punto número diez. Moción de izquierda o miga. Para exigir el cumplimiento de la resolución, o sea, 851, 9, 256, de la resolución de sanidad, de las cuatro personas, en San Aguas, o la primera, o la primera, consultar, y la primera. ¿Os voy a explicar la información de todas las emociones? Pues la otra pregunta. ¿Y la otra pregunta? La diez, la once. Sí. La diez y la once, son muy parecidas, o sea, parecen, y ya está. Y las otras, pues, incluso también, porque es que fueron, creo que se han aportado todas en el mismo sentido, en la televisión. Pero, por ejemplo, con el futuro, lo mismo, con la votación. Bueno, pues, vamos a ir con la primera, y esa explicación, la vamos más a la siguiente. ¿Eh? Bueno, pues, se presenta la, moción esta que acabo de decir, por ejemplo, le voy a explicar a María Ángel, el presidente. Eh, el tema fue, a la comisión del reino del día 26 de febrero de 2020, se informó favorablemente por el Partido Socialista Izquierda y Compromís, y quedaron integrados en el Partido Popular y Compromís. y me estoy fijando que, en el resto de las opciones que he tenido, el sentido del grupo es exactamente el mismo, porque, con la manera de la presidencia, queda explicada la presentación de las siguientes. Bueno, ¿eh? Vosotros, todos los números de su punto, eh, insisto, la función de la vida, para cumplir la resolución tal, de la función de seguridad, de las posiciones. Eh, voy a decir, que la moción, que la presento yo, pero es la moción de la plataforma, eh, Pro Hospitales Comarcal y Buenos Aires Añacentes. Ellos mandan estas dos opciones, y yo, Gonzalo de Salida, está apareciendo aquí, ¿de acuerdo? De la plataforma, eh, Pro Hospitales Comarcal y Buenos Aires Añacentes. La primera, la primera dice que, la resolución de los institutos, que están teniendo, guarda, moderada, el 26 de febrero de 2016, se recoge, un dictamen de la Comisión de Sanidad, que insta a la Consellería, a la creación de un centro de servicio interrado, con capacidad, para dar respuesta a las necesidades de vacunación. En concreto, las las demandadas, como, cirugía, leonanculatoria, mejora de la protección cotismana, etc, etc, para evitar, desplazamientos, a la ciudad de la provincia, ¿no? Ellos se firman, para tener este hospital, en Hidiena, en el modelo Hidiena, ¿no? Entonces, hacen todo una serie, eh, bueno, no sé si le doy la entera, lo estoy subiendo, ¿vale? Porque, vale, dice que, atendiendo a los negociaciones sanitarios, incompletos, aportados por la consecuencia, a la plataforma, en comparación a los negocios, que parecen recogidos, en la tecnología renovada, en 2018, del departamento de Hidia, que pertenece a Hidiena, se desprende, que la actividad sanitaria, nuestra cobertomata, es igual, o incluso mayor, que la de Hidiena. Igual y varios ejemplos. Citan, que la especialidad médica, de medicina, ortopédica, y cromatología, en Hidiena, que tiene una actividad, de 3.336 consultas, y en nuestra zona, en la OEA de Unión, tiene 3.728, ¿vale? Y en oftalmología, Hidiena tiene 5.702, frente a las 7.041, de nuestra cobertura. Y, allí, todas las especialidades, encuestadas, en Hidiena, en el mismo centro. Entonces, van haciendo referencia, van comparando, toda la OEA de Hidiena, con nuestra comarca, y ya que tenemos, unas consideraciones, muy parecidas, muy parecidas. Por todo lo que yo creo, en estos, desde luego, está, la resolución, está, la tengo aquí, hay una resolución, de las sortes valencianas, en que las sortes, instan al Consejo, a presentar, un plan de necesidades sanitarias, para la norma, o ya de Unión, que evalúe la necesidad, en el sobrante, un sábado y cuatro horas, de elaborar un plan, para la apertura, de un centro sanitario integrado, para nuestra comarca, de acuerdo con las necesidades, y las necesidades, más demandadas, que, mientras no se estima, el centro sanitario, se utilice, con la máxima eficiencia, el resto de centros, que tenemos, e instan a la Consellería, de esa empresa, de salud pública, a impulsar, las medidas empresarias, en combinación, con los municipios, a la que la concesionaria, que gestiona el servicio, cree, un centro de salud integrado, con capacidad, para los puestos, de la necesidad sanitaria, de la educación, de las especialidades, más demandadas, y da cuenta, a las cortes, el 11 de octubre, de 2016, lo que pide la plataforma, es, que, exige, el cumplimiento, de la resolución, de las cortes, valencianas, de un centro sanitario integrado, de un centro sanitario integrado, y la dotación, de todas las especialidades médicas, y pruebas diagnósticas, de nuestra comarca, al igual que, de dotación de cámaras, de observación, curación, y estabilización del paciente. Se exige, el cumplimiento, de la resolución, a la gerencia, del hospital de Manises, a la valora de consellería, de sanitario, al subsecretario, a la Secretaría Autónoma, de la salud pública, y a la Secretaría Autónoma, de la eficiencia, y tecnología sanitaria. Dándose el traslado, a todos los autos valvos, de la consellería, y a todos los portavudios, de Sanidad de las Cortes. Acompañe, a la propuesta de resolución, de la Comisión de Sanidad, de las Cortes Valencianas. Es decir, que la propuesta de resolución, de las Cortes Valencianas, decía, en el punto 5, que había que tener en cuenta, las Cortes, del gran cumplimiento, de esta resolución, en el plazo de 6 meses. Está todo el voluntario. Se le va. Se le va. Se le va a un tiempo para hablar. ¿Está? ¿Qué lo haremos? Sí, nosotros, en nuestro programa electoral, que ya lo habremos, un punto muy parecido, que lo que nos votara, a favor, porque creemos que es necesario, si estamos viendo la gente, por el camino, yendo a Marís, por poder hacer. Porque tenemos un embudo, en nuestra carretera, de nuestra carretera, que nos impide entrar a un hospital, que se está quedando, por el camino, en la comarca. Sería muy interesante, tener un centro de especialidades, así como, un pequeño hospital, que nos daría vida, a Chester, a que el pueblo, de la comarca, de la comarca. Gracias. A favor también. Claro, no se les han tratado, de todos. Sí. ¿A todo la pregunta? Sí. ¿Puedes? Sí. por favor. Pasamos a la segunda. Y la segunda opción es... el segundo doctor de la comarca, se tiene un apoyo, para necesitar esta formación. No, no. Es diferente, Una cosa, la que se ha acabado, es el centro de especialidades, que es un centro de especialidades, y esta obra lo que pide es, esta moción lo que pide es, un hospital de crónicos de media y larga estancia. Dice que la sociedad social de la pandemia, de la pandemia y de la pandemia, en un contrario, de geriatrías y de medicamentos médicos, de otros profesionales de la salud, alertan de la carencia, de capas hospitalarias, de crónicos de media y larga estancia. Por ello, la plataforma Pro-Hospital, no quiere ser agente, se suma a sus votos, porque entiende un hospital de crónicos, de media y larga estancia, para nuestra comarca, de pueblos e de la gente. Un hospital que no sólo pudiría la comarca o de reducción, sino también requiere a cualquier campo tuyo por esta prósima de nuestra comandata. Aún se argumenta que estamos ante condiciones cada vez más envejecidas, en situación de dependencia y con una comunicidad cada mayor de las enfermedades. Este hospital sería una herramienta eficaz sostenible y de calidad para atender a los personas con enfermedad crónica y prestaría una continuidad asistencial a los pacientes climatológicos que venían mejorando su calidad de vida con la realización y la atención sanitaria, ya que muchos de ellos presentan problemas de estornamiento a los que serían en problemas sociales y económicos que requieren ayuda de otros profesionales. Este hospital establecería objetivos terapéuticos adaptados a la situación del paciente teniendo en cuenta su próstima y calidad de vida y estaría en coordinación con las residencias de la zona. Cabe recordar que la unidad hospitalaria domiciliaria UHD, tan solo en esta comandata, se atendieron entre los 1017 y los 1018 40.000 atenciones sanitarias, por lo que manifiestan la gran necesidad de querer ser estrictado. Este hospital sería también una plana de las personas que ven cómo tienen que ser ellos, mismos los que tienen que proporcionar atención sanitaria al cervo, agonizadas muchísimas veces porque el propio cuidador tiene una edad avanzada que es una tratación de atención sanitaria continua. Por eso esto es una petición diferente de un hospital de trógicos. Gracias. 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 Yo soy ya 30 de julio de 2020, entraré en vigor la ley de 2011 del registro civil, entraré en vigor esta ley que lo que hace es cerrar miles de oficinas actuales desde el registro civil en medianas y de aquellas poblaciones. O sea, la ley esta desde el 2011, no sé por qué, que ha llegado a la gracia operativa y ahora tendencia a dar miles de oficinas. Lógicamente esta situación conlleva a que el registro que por aquí usted viene a la escuela nuestra y que por aquí los medianas queden bien descojados de la atención directa del servicio y que tenga que hacer las gestiones con una cierta apropia telemática o a pagar los servicios de la gestoria o despachos de abogados o bien desplazarse a un registro civil que les sirve en la localidad. Y esto que es importante, pero esto que hace las tecnologías, en vez de facilitar las cosas muchas veces a la gente más mayor y a la gente que no las controla, les está imposibilizando y les está dificultando muchísimo el acceso que debe tener a gestionar cuestiones públicas. Ya pasa en la agenda, que para hacer muy simple el cambio de, tienes que ir siempre, la comunicación es inaccesible, en lo que la doña es que usted no se os diga, ¿cómo lo haces? Y eso hablo yo, ¿eh? Pilar yo, hace como os digo, hacer una serie de entrevistas de estos y tirar bien, dos maestras, haciendo crámenes y haciendo, y necesitamos que esté informada. Esto es muy importante. Pues, y ahora tiene que hacer esto, con lo de, con lo de, con lo de las oficinas del registro, que necesitamos, a mí una de las que faltan a mi mamá. En suma madre, 7.500 oficinas, ¿vale? De más de 7.500 van a quedar, 100-120. No va a tener más, de 7.500, a 1.120. Esto también va a contribuir, ahora que todo el mundo está, por la España financiada, cuando tenemos recursos, y a las pequeñas producciones, la sepaciará, las pequeñas producciones. Por eso, lo que estamos pidiendo es, en primer lugar, en la opción, decir que el gobierno del Ayuntamiento del Existe defiende que el servicio de Ernesto Filipe sea totalmente público, gratuito, y que siga siendo atendido como abrigo de la gestión del movimiento y su efecto no sea ajustado por personal de la asistencia de su participación. Y que el gobierno del Ayuntamiento del Existe acorde que está al gobierno del Estado español, a que adopte las medidas oportunas, y realice las modificaciones cortas de los patinantes, para que se reciben todas las órganos principales y delegadas del Arquisto Filipe existentes en la mayoría de las cabezas de todos los partidos unitarios y en todos los formatos de paz. Esa es la moción. Esta sigue diciendo. Ciudad, sí. Sí, queremos que el registro civil es un servicio, que se llama a la persona, funciona, y lo que funciona es que también lo puede. Partido Popular. A la persona. Como veis. Votas a favor. No diría. Pasamos al punto número 13, moción de compromiso, 8 de marzo de 2020, y internacional de la votación. Sí, bien, primero decir que como hay dos mociones que en parte se pueden complementar, y he hecho una de seis folios, voy a mencionar para que sea mucho más fácil interpretar y comprender, porque en el punto de los acuerdos también voy a encontrar los que no son suficientes con la promoción. Es decir, que todos sabemos los que está en marzo, que se entregan, o que se reivindican, que son los que internacionales. Y ya os voy a hablar, desde 1997, un grupo de grandes estiles, salió la calle de Nueva York a contestar por promociones de miseria, en Cuervo Cabo. Y ya murieron 122 mujeres, que en año anterior habían tenido un importante huelga para pedir promociones de abrazas. Es decir, como nada de 10 horas, sino para abrazar a los hijos e hijas, etc. etc. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué nombre tenían? ¿Qué vida tenían? A lo largo de la historia, a la docencia, los acontecimientos protagonizados por los hombres son todos conocidos. A este conocemos, a grandes inventores y de todos se sabe. Sin embargo, la historia de las mujeres que han hecho historia, de esas finales, estáis dominadas. La mal llamada, el continuo, la mal llamada a la crisis económica de la pasada década, seguimos con ella todavía, pasando a que digan que no han salido, que yo siempre he pensado que costarán 15 años, nos llevó a hacer una evolución de los derechos de las mujeres, produciendo una valida de ciudadanía, el crecimiento, feminización de la precariedad, recorte de derechos sociales y pérdida de derechos de la vida, incluso de derechos ya consagrados. No obstante, poniendo como ejemplo un país, que es Irlandia, es un referente en la lucha contra las desigualdades entre hombres y mujeres y en 2017 se situó como Estado del mundo con una menor desigualdad de género, según los datos del Foro Provincial. Se ha convertido este país en el primero en aprobar por ley, a 1 de enero de 2018, que las empresas con 25 trabajadores o más y los organismos públicos controlen y demostren que sus trabajos de trabajo de la manera que el mismo salario con el mismo trabajo. En el Estado español, la fecha salarial, todos conocemos que en situa un 30% y un 34,4% en el de la Estaducía. Esto quiere decir una medida de unos 6.107 euros al mes. El Gobierno de la ciudad, en todo el programa de documento de la Procuradía, el Apre, se aplica de forma regresada la inclinación posible. Ha actualizado y aprobado el nuevo plan de integración de la función pública de educación y sanidad y se está impulsando el impregnamiento progresivo de los premios de cura para los hombres para el fomento de la vida y un sultado. es lo que desde compromiso no se va a considerar muy necesaria una ley cómoda de francesa para apoyar esta injusticia social y económica que afecta a todas las mujeres trabajadoras hay que trabajar para mover el techo del Estado la discriminación social por las mujeres que provocan el derecho de imposibilidad de desarrollar plenamente sus tareas culturales, pero más importante todavía la lucha contra el sope y el acoso el 80% de la renta con menos de 12.000 euros al año son mujeres y además sufre una progresión física del 30% es decir, la pobreza tiene el rostro educativo también somos conscientes que para las transformaciones sociales es básica la sacración de prejuicios, de los estereotipos de la división sexual del trabajo y de la responsabilidad en las escuelas por eso es tan importante la comunicación, es decir, hace tanto un cambio conjunto de la ley de educación ley orgánica 8-2013 para mejorar la realidad iniciativa, 11 así mismo trabajar tanto en la educación como desde el desarrollo de programas para la ocupación para servir para evitar sectores civilizados y sectores de los civilizados hay que visibilizar y reivindicar las dudas con una responsabilidad de toda la sociedad por tanto proponemos los siguientes acuerdos como digo, voy a lograr lo que no son coincidentes porque las podemos implicar tanto una como otra es decir, primero nos comprometemos a lograr política en igualdad y dejar de procesar el proyecto de la comunidad en nuestras fiestas adoptarla posemostariamente a evaluar y hacer seguimiento de los acuerdos de los lados en materia de igualdad y ir a la cuesta fía de gran expresión tercero pedir al gobierno español que inicie los trámites para lograr una ley de equiparación efectiva entre salarial y progreso y mujeres instalar un cuarto punto con representación en el Congreso y en el Senado a presentar propuestas que agilicen los procesos para acabar la ley quinto instalar un gobierno estatal a destinar recursos e inspección del trabajo para detectar y sancionar discriminaciones directas salariales por razón de sexo instalar el Congreso a la misma ley de educación que final pongan a fórmulas de trabajo y a partir de ahí la intervención acaba de tener sido un gobierno del posible Ciudadanos Sí, nosotros en este punto no vamos a entrar en el tema de política nacional nosotros como Ciudadanos de Chester contaremos esta moción ¿no? Nosotros tanto no tenemos a favor esperemos que esto no tenga papel en el campo se adopten medidas y estamos siguiendo el cumplimiento de estas funciones que es escalar bien votos a favor ahora vamos al punto número catorce que es moción donde se había de guardar y interno cerrar 8 de marzo para no sacar a lo tanto de gente más que nada recordar unas pequeñas fechas para ver todos los desastres para los decididos y de los maños y hasta los desastres ¿vale? aunque ha dicho lo mismo con el marzo pero bueno por eso ha hecho bastante críticas ¿vale? el movimiento feminicidista nación de 1932 con la estructura medio y bueno con la con el libro de 16 no se más como en los aspectos o modificada de nuevo también continuándose así como una primera jornalista para la literatura de la historia pues en el director de esta obra empieza a recaminar y empieza a el evento de la noche el 8 de marzo se convierte así en una fecha clave pero que no es lo mismo con el otro ya que en el año 2008 a la universidad trabajada como el hecho de los colegios de antes se le ponen a testir se declara en un modo para que el mercado la protección ahora es simple y es justa a la raíz de este hecho de esta demanda la buena empresa ordenanza para las cosas de la fábrica lo que convierte ahora salga haciendo algo cerca de la año más tarde en el mes de Torquíes tiene lugar a tener la concedencia nacional industrialista de Alemania y es cuando se denomina el día donde se trabajaba para las personas este hecho comienza a estar a un día que es el movimiento de su especie feminista hasta que llega la primera demanda de uno de los errores que ha conseguido el movimiento feminista que es el trabajo feminino el derecho a voto según yo les digo a los otros como si celebran las primeras en el 10 de diciembre de 2018 y en España la proponen un tour de 71 con la misma con 171 votos a favor 121 votos en contra y 180 votos en contra teniendo que haber destacado que ellos tienen que estar en el centro español y por lo que hacer la gran mujer de trabajo acontece cuando ésta se empieza a formarse para mejorar sus profesiones siendo entre 122 y 123 cuando suger aplicar un fresco que va a ser muy importante y en 152 nos tenéis unida que claro el 8 de marzo con un 10 de la mujer usando un símbolo desde la celebración sobre el último color que llevaba a ser un fresco que formaba los recursos económicos de la crisis supusieron un ataque directo contra el proceso de igualdad entonces llevó un respuesto que la prioridad laboral en el cuidado de las personas en situación de detención recae de forma militaramente directa sobre la luz de la luz cuando la industria pública no sube siendo el poder considerar una moralía y por tanto peor que no de la luz y claridad es indiferente y se ha convertido en el primer país a la ropa por ley en una de las en el 2018 que las empresas con 25 trabajadores o más y los compañeros públicos controla y demuestra que sus trabajadoras y trabajadores caigan el mismo con el propio el trabajo planchado hay que tener presente que según las normas inconsistenciales las empresas propias tienen una renta de más de porcil inferior a en el Estado Español la venta salarial se exceptuó en el 15% según el Kine sigue habiendo aunque esté super por bajo de la media sigue habiendo una lesión más salarial y equilibrísima una vez llegada a la descubilación vemos como esa venta se produce la tensión dejándose un mayor número de industrias de situación de pobreza en el trabajo a la paz a pesar de la ley estatal 3-2017 en el 12 de marzo cuando la actividad de industrias siempre en el 12 de marzo se vende que hay mucho trabajo por hacer y sigue habiendo otro trabajo ya que queda que la gente sigue con la que podemos sobre discutándose con los amigos como los que se ve vista los 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 infinitos o las latias reanalistas o los condescendientes de la unidad masoquina con esto nos vamos también con la dedicación del uso del lenguaje inclusivo único hacer donde todas y todos sientan que forman parte y que es útil de forma real por último hay que destacar de su temporalidad la agenda del 2030 de desarrollo sostenible para lograr un objetivo común en desarrollar la mitad de los objetivos dentro de esta agenda encontramos los objetivos claros en los chiles los cuales quedan por un trabajo digno crecimiento económico y por la reducción de igualdad de efectivamente por lo tanto tenemos que se decidimos que ha recogido desde 20 30 con excesivas de igualdad podrán consolidar su orden es por todo esto que proponemos los siguientes acuerdos primero conmemorar el fomentemos a lograr unificas de igualdad de carácter transversal y un presupuesto de bajumar y hacia el secreto de los acuerdos de matemática de igualdad a la organización de igualdad tanto la ceraña como la cantidad principal y el aspecto periódicamente de excesiva impulsar políticas que fomente la conciliación la responsabilidad así como la gestión de la mujer propiciar cual quinto propiciar la diferencia de salida principales que cada persona cuente con la atención necesaria de los servicios públicos sexto que vea y séptimo como en el momento lo comentemos que necesitamos a través de las instituciones y seguir trabajando con el guarda y avanzar en las áreas políticas con el guarda contra la violencia de los sistemas que también necesitamos importancia del pacto de estado contra la violencia de género y la dotación y futilidad de suceso para garantizar su obligación y necesitamos la importancia cívica y política del pacto de la violencia de género y la dotación y oportunidades de suceso para garantizar su obligación los ayuntamientos es aquí tiene previsto adherirse a este pacto y su momento aplicar algo para actuar de acuerdo con sus propuestas octava como en el camino de los servicios la acuerda se ha llegado a la suerte de la violencia de género y por el caso de respuesta a la corte de la violencia de género y por tanto los momentos también han continuado siendo valer la posibilidad de este pacto de mar mostramos nuestro rechazo para cualquier tipo de posicionamiento político que era existente de la violencia de género y machista lo que nos declara a nuestro pueblo municipio contra la violencia de género y libertad de constitución decimos existir a administraciones públicas una financiación suficiente para llevar la política de igualdad así como las políticas educativas y las sociales un decimo facilitar espaces para actividades programadas para asociaciones por la Europa Mundial de la Universidad de los Armazos como para el nivel mundial con el Instituto de vista y luego decimos y último la carta de los presentes de acuerdo de la Generalitat Valenciana y la Consellería de Igualdad de Igualdad de Igualdad Inclusiva a los grupos parlamentarios de los romancianos y administración de residencia relaciones con las fortes e igualdad del gobierno de España en el Instituto Parlamentario de los grupos seleccionados así como que se publiciten por la ley virtual y se comuniquen a la iniciativa de la comunicación y con esto he acabado Ciudadanos Partido Popular Dos a favor Otro a favor Una de la ley Vale Punto número 15 es moción de compromiso de reconocimiento y apoyo a todos los sectores agroalimentarios ¿Pues Vicente? Sí Hace aproximadamente un año y cuatro meses ya presentó un compromiso de la moción con una otra granja que luego nos concentramos en la plaza y obviamente podemos ver que el problema de la agricultura no existe en gente entonces había dos que presentar bien esta ciudad la era entera pues el tema que un día el difícil debate pues que ocurren hechos que en total sería práctica en sí a campo oficial en su margen bien dice nuestra comunidad representa aproximadamente el 6,5% de la venta agraria de España en el 2018 tomó la tercera eh sí la tercera venta del Estado Español en el cándice exportación la tercera comunidad en el Estado Español en el cándice exportación de productos agroalimentarios productos que constituyeron el 18,8% del total de las exportaciones de las naciones y representaron un 17% sobre el total nacional de exportaciones agroalimentarios el que se tradujo con un ingreso de 5.211.000,7 millones a pesar de esto estamos ante una continua crisis de ventanidad de las producciones agropecuarias que en los últimos años se ha convivido una campaña desastrosa de la alcaldía y el CAC para dar solo dos elementos ahora llega un acuerdo de intercomercio de la Unión Europea que han votado favorablemente que se todo el partido español es el único que se ha votado concretamente el PSOE y el Ávila exactamente igual de los generales y visto todos los precedentes no podemos votar del partido negativo que este nuevo acuerdo tendrá en la producción de la propia comunidad nacional el incesante aumento de los costes de protección la autorización de la agricultura y de la verdadera violencia como un área de alejandro los acuerdos de la monología con países terceros la discriminación frente a toda la política agroalimentaria hacia el objetivo mediterráneo la práctica de la redistribución de la que nos sacamos con la venta aparentes o el movimiento de la alimentación marionosa en materia fitosimitar ambiental y administrativa en la región con la existencia de esta norma o de protección de mi obra a esos mismos países terceros que nunca han operado angustioso y trágico para el sector agropecuario valenciano sector que ha visto como un percento agraria en 2018 desde el último 1.8% situándose en 1.733 millones de euros lo que supuso que 2 millones de euros menos que 17 tendencia a morar desde el 19 y el que llegamos desde el 20 de mayo se lo tendrá al mismo tiempo la comunidad valenciana somos líderes en la superficie agraria de la humanidad sufrimos también la falta del dinero internacional y el beneficimiento de la población agraria lideramos la calle de superficie agraria de la vida y sufrimos una endémica falta de inversiones y infraestructuras hechos en todos puntos agrada la situación casi que quita de despoblación que sufre la práctica totalidad de las comandas interiores de nuestro territorio con todo esto hay una situación de amenaza que amenaza el sentido de vida que en tantos generaciones han tenido muchas familias con lo que supone socialmente y psicológicamente para nuestra sociedad al llevar de la defensa del producto de proximidad y lo que supone también en el aspecto de la voluntad acordamos primero en el intento de este es el proceso de sustituyimiento y apoyo del sector agroalimentario valenciano segundo pedimos el arreglaje de las instituciones para hacer efectivo un sistema ejecutivo más justo para las explotaciones agropecuarias tercero listamos al gobierno de España ante el 100 de Europa los intereses del campo valenciano cuarto publicar estos macos desde el territorio de España y la consigliad de la agricultura de la salud y la salud en el CET y el Banque con la situación ecológica de la humanidad valenciana quinto ante la competencia del legal de las implantaciones de otros países este ayuntamiento den una siguiente de batas al gobierno central y a la Comisión de Oro así como a los produtivitados y a los produtivitados a volver a reiterar el establecimiento de tratamiento en frío a las administraciones b volver a demandar la curiosidad en la inspección en puertos y la entrada del todo tipo de material que sea realizada por aquí por inspectores para que un producto de espíritu de seguridad prohibición de entrada en el territorio europeo de productos tratados como medicinas y prohibidas prohibidos en el orden europeo reciprocidad en materia de cien de fronteras en los países que no garantizan una completa sanidad real en sus exportaciones y a la detección de productos con una placa cien de dierto a la importación de ese rechazo en fronteras establecer gravas para las importaciones de aquellos países que requitan un rubio fiscal social y contaminan el medio ambiente F establecer tasas en las importaciones con emisiones de carbono y otro partido contaminante que realiza el reporte variativo que está contribuyendo a acelerar el cambio climático pagamos con impuestos y otros direitos nosotros y nuestras empresas para contribuir a mitigar el cambio climático pero que viene de fuera cuando termina y acelera el cambio climático y no paga solicitando la denuncia de la firma de los tratados por países que realicen no caudalmente directa con el español y establecer mecanismos de compensación en los agricultores aceptados por los razones tratados G demandar la responsabilidad y el dictado de todos los productos importados el consumidor tiene derecho a saber la procedencia y poder elegir dependentes en el producto de su territorio o disfrutado AXA aún así demandamos cambios en la normativa de competencia y en la cadena alimentaria para que se posibilite el establecimiento de precios dignos en el agricultor prohibiendo la venta a prendas y las prácticas abusivas demandada a elevar a la administración central de acordamentos mayores pero también al menos mayor y en segundo grado del Ministerio que repasen las aportaciones y porcentajes que realiza por medio de NENES entidad estatal de seguros y prohibir a lo seguro que apruebe más unidad de primas que empieza a ser un monopolio secundario o otro de favor de la Comisión de la Unión Europea y al Gobierno Central que la nueva E se vea orientada a los presupuestos no de unidad por efecto del Brexit y otras políticas y se establezcan fondos para gestionar la crisis de precios y posibilitar las entidades y aparezcimiento de efectivos y educados se establezca la mobilidad de las actuales ayudas y planes para el periodo consiguiente K establecer planes de ayudas por lo de negociación de la explotación agraria y la industria agroalimentaria que aún así establecerá y acondicionada por el reconocimiento que el sector agroalimentario realiza la preservación del ambiente y del territorio así como pago por su papel de alcantarilla de carbono para lo cual instamos también que conseguiría realizar un estudio de investigaciones que presuren los dos valores como pueden ser los ocultados a la alcantarilla de carbono por cada tipo de cultivo la aportación de oxígeno el mantenimiento de pesajes la humedad ambiental y el freno de certificación entre otras M sobre el lanzamiento del evento ruso demandar al número que aquí en el gobierno central ¿por qué finalizó la diversificación por uno? ¿por qué finalizó la diversificación por uno? y se haga ese mercado de nuestros productos agrarios no puede parar en la cultura europea un problema político cuando en otros países están mediando el producto industrial en el uso hay que conseguir que se mantenga para recuperar el evento ruso que por el evento será preparado por los competidores N y TENI requerir al ministerio que aporte más al presupuesto una lucha contra plagas la entrada de nuevas parques por falta de revolucionad es competencia en la administración central pero se la imputó y encarga con los pastos de la lucha para combatir las plagas que no sucedieron y se fina ¿por qué finalizó? ¿y vanos? sí, podemos ¿sabotar a favor? está muy inconsciente toda esta cantidad de puntos que creemos son un poco utópicos ojalá se haya sido un mundo globalizado y lleno de tratados internacionales en los cuales estamos inmersos si 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 tengo que dar mi valoración en pura vida como se pone de Chester ojalá se cumplirán todos esos puntos y saliamos favorecidos y tenemos una abriñuda que es una concejal saliado y saliamos a favor por esta contestación ¿por qué? ¿se muestran? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno como me ha dicho Enrique son tratados convenios que escapan a nuestro alcance. Como aquí se han exigido muchas actuaciones a muchos órganos como la Universidad Europea, la Comisión Central, yo quisiera en esta gestación nuestro pequeño granito de arena en forma de un aumento de presupuesto del Ayuntamiento de Chester para la mejora de las infraestructuras. Una cosa testimonial, pero ya que estamos pidiendo a todo el mundo pues nosotros solicitar dentro de un presupuesto un aumento de una cantidad por ejemplo 10.000 euros en la mejora de las infraestructuras caminos, vagos, arrancos y todo lo demás. Si en parte de ahí se añade la producción y se vota. Y luego me dirás que me diría un poco en el Consejo Agrario y todas las formas hasta que las apoye 100% porque si lo dicen todo el resumen para las infraestructuras a nivel de la arena de Chester será positivo para el agricultor y para los que dependemos indirectamente de la agricultura como son negocios, comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la segunda pregunta. Y es la segunda pregunta. apuntar simplemente una cosa que yo quiero recantar puedes ver un tópico o puedes ver un tópico pero sí que estaba hablando de representantes españoles de la Unión Europea de que cuando lleven estos tratados dejen con claridad que es lo que pretenden y visto lo visto hasta la fecha aquí en Popular la ANUS, el PSOE y vos mi tañita, no sabía por donde iban según un momento de un compañero mío de deportes están apoyando esos tratados no están aplicando las salvaguardas para cerrar todas estas cosas, por lo tanto la utopía no es una utopía parte de la responsabilidad del político español de la Unión Europea para que estas cosas procuran e intenten poner el método correspondiente sobre eso el siguiente punto es un total de la vida que no hay y entonces ya pasamos a dos preguntas primero dos concejales de la oposición después de la urna de seis meses que ha sustentado el nuevo concejales de Ayuntamiento el ciudadano Chésped nos gustaría que el presidente de la corporación José Morello nos aclarase a los siguientes puntos primero queremos decir que tenemos solicitada una documentación al Ayuntamiento desde el 22 de diciembre de 2019 y todavía no hay nada la documentación ni respuesta alguna como usted bien sabe señor Morello se está incumpliendo el artículo 67 de la ley reguladora de base de la región endocam donde establece que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a depender de la calle cuantos antecedentes datos e informaciones que resulten necesarios para el desarrollo de la resolución además el artículo local por fin siguiente del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales nos dice en su punto número 2 que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en el caso de la presidencia o la condición de gobierno no dicta en resolución o acuerdo derogatorio en el término de 5 días a contar desde la fecha de la solicitud como se puede comprobar el plazo que marca la ley está sobrepasado de la rama por lo que si esta semana tenemos en nuestros poderes de información presentaremos la correspondiente reclamación al sitio interventes y a partir de ahora vamos a llevar a la fecha de este proceder ya que hay que reiterativo la entrega de la entrega de la documentación si queremos ser transparentes en estas gestiones que crean serenidad a los brazos en segundo lugar queremos exponer que los reparos de las facturas por parte de la intervención no paran y eso quiere decir que se está incumpliendo la normativa que también se incumple de parte del gobierno que ustedes señor Morel tienen firmado con Izquierda Unida y con Provincia de hacer desaparecer los reparos seguramente no sea ciudadano es este que juzguen este que se dé en 30 de reparos sino que será el Tribunal de Cuentas quien intervenga y dice que hay estos hechos como último punto vamos a hacer referencia a las dos sentencias la tenedra sentencia en 901-2019 de fecha 18 de diciembre lo jugado del contencioso administrativo día de la audiencia la sentencia declara la anualidad radical de la resolución de la alcantía del 22 de junio de 2018 que asignan a las contrata laborales María Celeste Vicente Morel y Miriam Cuardo Millán funcionen como arquitecto técnico municipal con abono a gratificación compensa por el Estado la anualidad proviene del hecho de que según el artículo 17.5 de la ley 10 para 2010 de 9 de julio de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública oficiana el personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo para personal funcional Sabemos que las funciones de arquitecto técnico municipal no pueden ser realizadas por personal contratado porque según el artículo 9.2 del Gran Arquitecto Legislativo 5 para 2015 el 3 de octubre porque se acuerda el texto refugio de la ley del Instituto Gásico del Entrado Público señala que el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las justidades públicas o las agarradas de los servicios secundarios del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos en este caso se entiende que la actividad de los arquitectos técnicos municipales es participación indirecta en el ejercicio de las justidades públicas también la directora de la educación estatal decía claramente que están reservadas para funcionarios públicos aquella materia que se insigne que exigen objetividad imparcialidad e independencia y es clara y es clara la jurisprudencia en esta materia sobre el hecho de que los arquitectos técnicos municipales realizan tareas en las que se exige imparcialidad independencia y objetividad como la sentencia señala y otras sentencias sobre la materia son funciones públicas aquellas de las que se emiten dictámenes o informes preceptivos se forma parte de esa recontratación comisiones organizativas pero ahora mismo con expedientes sancionadores también son propias de la función administrativa las actuaciones como instructor expedientes sancionadores en el presente caso está metido de la vista del juicio por una de las contratadas laborales que realiza informes vinculantes en control de obras de terceros y obras de urbanización por tanto se están realizando funciones propias y reservadas a personal funcionarial estas plazas pueden sustituirse tanto de exposición como por nombramiento de interinos para ello se prevé en la ley de funcionarios del estado el nombramiento de funcionarios interinos con un carácter temporal y por la ofencia de la situación es decir hay situaciones peligrosas que exigen la cobertura provisional de un puesto de trabajo de cartas funcionarial pero si dicha provisión por carácter de urgencia se debe realizar por el procedimiento de nombramiento de funcionarios interinos por otro lado el artículo 17.5 dice que el levantamiento de dicha provisión dará lugar a la inmunidad del acto correspondiente es decir de la resolución que contiene el nombramiento de las contras de la obra como el directo técnico municipal y añade la siguiente responsabilidad de la persona con su alma como la resolución del 22 de junio de 2018 es un decreto de la alcaldía la persona responsable directamente es el alcalde del ayuntamiento de Tresde en conclusión la situación del personal de la obra contratado de la inmunidad de la industria en función del arquitecto técnico municipal es contraria a la norma teniendo las siguientes consecuencias 1. la anualidad radical de la resolución de la alcaldía de fecha 22 de junio de 2018 que nombraba dichos cargos 2. la anualidad de los actos administrativos en los que estén en Cuba y participados los arquitectos técnicos a través de dos vías la primera el artículo 47.1 de la ley de administración pública sobre el procedimiento iniciado pero no finalizado como una relación más en el expediente administrativo 2. el artículo 106 de la ley de procedimiento administrativo común por la ley de la unidad de los actos administrativos cuando el expediente administrativo ya ha finalizado o cuando se ha recurrido esta segunda ley de recursos de unidad de actos administrativos nos tiene plazo además los casos que la unidad de actos cumplieron y resulta adhesivo la administración correspondiente tiene responsabilidad patrimonial y por tanto la obligación de desafiar dicho daño 3. la posibilidad de responsabilidades incluso penales en la que incluye la persona que haya causado dicho acto en este caso a ser una resolución de la alcaldía del propio alcalde el artículo 405 del código penal establece a la autoridad al funcionario público que en el ejercicio de su competencia de sabiendo que su legalidad propusiese nombrarse o tiene posesión para el ejercicio de determinado el orden público a cualquier persona sin que concurra a los requisitos normalmente establecidos para ello se le castigará por las penas de multa de 3 a 8 meses y su pensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años 4 la administración correspondiente en este caso el detenimiento de Chester responde subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando esto sea autoridad agentes y contra todas del mismo o funcionario público lo que marca el artículo 121 del código penal además la salida de consecuencias se manifiesta un punto en forma de obligación la obligación del ayuntamiento de Chester es de curir las plazas de personal necesarias para que concurra el carácter de temporalidad y urgencia y de gran necesidad del procedimiento de selección de funcionarios interno siempre que es un puesto de trabajo que en la naturaleza funcionarial o dicho de otro modo que debe ser ocupado por personal funcionario y la otra sentencia que es la sentencia 92 barra 2020 fecha 5 de febrero de 2020 del juzgado de la contención administrativa número 10 de Valencia la sentencia declara la anualidad radical de la resolución de la alcaldía de fecha 21 de julio de 2008 que asigna a la contratada laboral Toña Isabel Pernas Valenes funciona el de jefa de servicios urbanísticos del ayuntamiento de Chester con alguna desmombravento de productividad por lo que señala la sentencia que los dos que llevan a la anualidad del ayuntamiento son 1 la figura del ayuntamiento accidental de efecto se contempla tan solo para personal con habilitación nacional en este caso particular aplicando la ley 4 de 2010 de relación y gestión de la función pública valenciana a la colectura de costos de la alcaldía por otros funcionarios de la alcaldía se prevé la provisión de servicios en el artículo 104 con la mejora del empleo del artículo 106 que está haciendo en el artículo 106 de los procedimientos de acción y empleado 2 el procedimiento correcto que era el retrovisión de servicios hubiera requerido la reputación de publicidad y oferta general para garantizar el mérito y capacidad por lo que este aspecto queda vulnerado 3 la comisión de servicios está sujeta a un plazo que no ha sido fijado aquí ni tiene límite legal sino condición de solutoria 4 a no existir publicidad ni otros candidatos la motivación es insuficiente o se limita a la librería de más de ser nacido de la persona sin nada sin que coste siquiera de la misma la obra y ha solicitado 5 la retribución la retribución acordada y lo más preocupante del asusto vulnera claramente los principios propios de un completo método de productividad a nuestra legal de especial rendimiento si no se fija y crédita que es contradictorio contra la propia decisión adoptada si no morir el Ayuntamiento de Chester debería convocar con parante de ofencia a la Plaza de Arquitectos o en su caso cubrir la plaza con un funcionario de interno esto acaba en el momento que se acaba de enumerar no debe pasar de largo y no sea ciudadano sino que lo fútbol será la orden competente del que lo realice señor concejal el gobierno y de la oposición del Ayuntamiento de Chester con un buen ámbito y cuando realicen su votación en la área le dicen sobre esta oposición muchas gracias vamos a ver en estas oposiciones estas sentencias ambas no son firmes pueden ser recubridas en el caso de las ámbito de las técnicas así se ha hecho y en Isabel Cartas la C.J. de Barismo se está subiendo en este momento por lo tanto no son sentencias firmes y hasta que son sentencias firmes no despegan ejemplos en todo caso el Ayuntamiento aquí no ha hecho un atropello el Ayuntamiento lo que hace es pedirnos que nos decían que sí que podíamos hacer tomar esas decisiones al menos aunque fuera una ropa temporal y así se hizo entonces no creo que tenga tanto o sea tanta relancia como usted está dando como un punto catastrofista lo que sí que nos encontramos cuando llevamos aquí el Ayuntamiento es un departamento que tiene personas que están contratadas de una forma que quieran hacer otras funciones nos encontramos un señor que se jubila nos encontramos unas propias trabajadoras que quieren hacer valer sus derechos que están haciendo funciones de superior categoría y nos encontramos todos estos todos estos requerimientos en juego encima de la mesa entonces lo más prudente era continuar con esa situación hasta que se la subiese entonces cuando lo tengamos resuelto pues podremos volver a a la tranquilidad en el transporte en todo caso ya les digo que no son sentencias firmes esto se debe cubrir y así se ha hecho en el caso de la base de las elecciones respecto a la petición de documentación exactamente no tenía constancia pero yo sé que ha pasado que algunas por ejemplo David sé que en el caso del Partido Popular me enteré que tenía que faltaba documentación y me cargé personalmente que lo tuviera y que lo tuviera y que lo tuviera mañana y así fue yo creo que no ponemos por igual aquí para dar información a ninguno de los conejales otra cosa es que se pierda más en YouTube o lo que sea la miraremos el 22 de diciembre pero seguro que es el 22 de diciembre ¿cuándo la encontraremos? vale perfecto es la favorita registro electrónico se demandará y ya está no están diciendo que hubiera sido que se demandará hasta la consulta que es el derecho de acceso a la información pública y respecto a lo que prepara su intervención yo creo que esto es algo que rapidamente se ha hablado muchas veces en el pleno nosotros hemos dado la respuesta a algunas sí que el proceso que estamos siguiendo es tiene varias partes por un lado sí que tuvimos un asesoramiento político que nos preparara experiencias concretas de determinadas limitaciones que están listas para que se hubiera y ha pasado tiempo todavía a iniciarnos que es el caso de insumos de consumos tipo los extintores los ascensores y ese tipo de cosas y sí que estamos en la preparación de una limitación para que nos hagan los clientes concretos del resto de preparados que quedan aparte de otros que hemos podido solucionarlos con un a un y eso es lo que te puedo decir ¿qué más? una medida eso ¿partido popular? Sí, bueno nosotros también nos gustaría insistir en que la determinación se está entregando tarde e incompleta todavía además podemos decir los casos concretos porque concretos solicitamos unos varios contratos nos falta el de Barfefran luego también está el trabajo en local ¿es un contacto de la persona o sobre la academia? está en completo claro aquí lo que te explico es el objetivo si bien has dicho es una fractura entre el de la academia de la academia que la tiene las que dificultas aquí es el contrato de la marca entonces aquí no tenemos el problema es que no hay un informe de necesidad tiene una propuesta de gasto de contrato lo que es ¿vale? pero no tenemos un contrato es que no hay es que es un contrato menor se encuentran el documento contrato contrato el documento que fija una parte del departamento y otra parte del departamento se define el objeto del contrato que tiene que hacer en las condiciones del mismo en los contratos menores no existe la factura hace la vez del contrato dice la ley a la cual se hace antes se pone en su documento y luego se apuntará el que está realizado y el lado respectivo es decir un contrato como reunido de una parte de la marca de la ley de otra parte el contrato que no es el documento de la ley es el documento es el documento bueno en todo caso María pero que con el tema del local pasará lo mismo en el local lo que se siente bien en dos pasará lo mismo pero no, no ese es lo mismo y nos gustaría saber si se está en el tablachiste si ha dado esos frutos si se está haciendo un serie en el trabajo que se está realizando y si piensan seguir con este proyecto bueno pues ese contacto se ha terminado es un contacto que ha terminado pero no se ha terminado que tenía un año hace un año ahora mismo no está vigente cuando no estamos no nos estamos cambiando sinceramente no nos estamos contiendo pero no nos no nos mandan no nos 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 que se celebran que se celebran en tres tiempos diferentes eso yo vivo aquí 30 años y lo vamos haciendo 35 todo lo que sea correcto muchísimo menos evidentemente no es un asunto de urbanismo lo que se 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 es que es de servicios o de la o de lo que sea y lo que se no es un asunto no es un asunto no es un asunto no es un asunto pero entonces cuesta mucho coger las agendas cuesta muchísimo y cuando los señores corporativos las cuadran bajo derecho y pensó la punta que no corresponde para meter todo con la mesa por eso por eso que tenéis el teléfono pero es que en realidad como hace José Luis creo que en realidad como hace José Luis os lo facilita porque en un plan en en la reunión y los temas que me dan los oportunos son las cosas que digamos vamos a tocar números de urbanismo que voy yo y después tocamos los de sanidad o de si pero pero estos podrían tocar si no los estrictos o estrictos a las dudas podría tocar a las dudas en el caso que me digo que una conciencia de la UCD no recuerdo ahora mismo ni no hacer dos comisiones simplemente para la de uno si yo creo que más es a la mejor sería que a todos lo que pasaría sería que tenías una a las 13 otra a las 13 30 otra a la parte 5 y si acabas ya no si no no pero bueno sin interés y como vosotros tenéis no sé el tiempo del día pues se ha hecho siempre pero bueno no 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 Yo solo le tomo a los tradiciones cuando va a ser la comisión, si va a haber una modificación, yo solo le va a estar bien un poco largo, si ya se le puede ayudar a los coches y los coches, si no se le hagan bien con el formato de obra y de lo que hay en los dos, los más caros, así, eh. Ahora eso es una realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de hacer la propia comisión que va plena? Fue una reunión con José del Humanismo, con José del Centro de Lava, con Meraje de la Escuela de la Enseñanza, con un secretario antiguo también, en prácticamente todas las áreas, a un punto, por ejemplo, por ejemplo, la reunión de la presidencia, hicimos una reunión en el Cielo del Sol para eso, porque antes no existe el Sol, entonces yo estoy diciendo que nos cuesta poco, agendar una reunión, lleva la comisión, o no lo voy a llamar, yo hago un poco más tranquilidad, porque el otro día, sinceramente, íbamos más dos minutos por punto de hora del día, entonces, y luego, la verdad es que me fui a casa ahí con una joder de mí, me hizo la cabeza, mientras que es una hora de confiar, hacemos todos un poco oscaduras de trabajo, y que era pam, 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 sí, 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 la duda, no, 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 no. Pero, por supuesto, quizás no, ah, no, 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 no. En el campo de fútbol, existen 7 kilos de presión o de las presiones. En el campo de fútbol hay una fibra, donde el agua normal de la red tiene una retroválvula que si está bajo el agua, la bomba se salta para ver. En esa es la parte de la boca, se ve que en mi parte de la boca, la fibra está abierta. ¿Por qué? Porque no llena la mano. Cuando se la bomba, se la bomba, se la bomba, se la bomba. Se la bomba, se la bomba, se la bomba, se la bomba, se la bomba. El caso es, esa fibra está abierta en la 100 y pico de niños a entrenar. Esto de otros dos días. Esta en un rincón, la bombilla de mi paparola estaba fundida. Pero si se le escapa un niño del balón, ahí, y va por él. Puede caer, no lo vemos, eh. No lo vemos. El balón es, ¿se va a reparar eso? Claro, o sea, el problema sería coger la chapa y creo que a ser el ináquil. Esa chapa no puede. No es una cosa. ¿Está bien? No es una cosa. Pues, eh, yo a mi hermano, los dos me dijeron que iba a comprar el... Le dejó algún agua para tomar eso. Le dije que la comprara. Y ahora, bueno, tenemos un ingeniero. Eh... Y ahora, en su sitio, la chapa tiene que estar cerrada. Ya no sé cómo era la mano. Entonces, eh... Pues, nada. Yo le dije que tenía permiso para cerrar la chapa y instalarla. Y hasta aquí. Y si no la ha instalado, no sé por qué. Es que no está dentro. Pero, esa es la única... Es que tuve con ella. Eso es el que debería terminar porque... ...es un periodista, tú. Vamos a hacer. No. No... No, no, no. No, no. ¿Sabe eso? Porque esa vayan con las movilías, がamos la seguridad de lo unío. Ve que sea el tiempo que no lo es. Sí. ¿Vamos? Sí, nosotros tenemos que comentar también el tema de que llevemos dos meses sin convocar el pleno. Se quedó con una periodicidad mensual. Han pasado dos meses y pico, vale, puede pasar. Pero es que pasa dos meses y pico y como acabo de decir antes, temas sustanciosos hay poco. Aquí sois ocho personas trabajando en el agitamiento, todos los días haciendo cosas. Nosotros no nos enteramos. Entonces tampoco el papel de oposición se nos facilita en algunos casos, vale, que podemos pedir la información, que se nos da, que tal. Pero realmente nos parece mucho tiempo, dos meses sin hacer un pleno y el tipo de cuestiones que vienen. ¿Qué pasa con el presupuesto, por ejemplo? Estamos en marzo. Sabemos que hay una prórroga, pero ese sí que sería un punto que en este tiempo pensamos que debería haberse presentado ya. Luego, respecto a las sentencias que comentaba él, coincide que son temas laborales, vale, temas con el personal. Entonces, en este tema, ¿qué se está haciendo? Porque parte lo habéis contestado, vale, pero en vuestro acuerdo del equipo de gobierno, si os comprometíais que antes de terminar a 2019 se han convocado una serie de plazas. Sabemos que se han convocado algunas, lo sabemos, pero la primera que pone por ejemplo en el punto 2 de política y personal, realizar una oferta pública de empleo, OPE y saltar antes de que acabe 2019 en las plazas urgentes, la primera que se nota es el ingeniero de urbanismo. Esa no ha sido el ingeniero de urbanismo, ¿verdad? En el ingeniero de urbanismo. Y luego otra que ponía era la del asesoramiento jurídico del ayuntamiento en todas sus vertientes, que saldrá en el curso del último trimestre de 2019. Y seguimos pagando un montón de asesoramiento jurídico, de representación, de informes, etc. No sé si el tema, no sé, no sé por qué, si el tema es, vale. También pone que elaboraríais en el primer año de la Junta de Cronos la propuesta consensuada de repente, a lo mejor si ese requete está hecha, y se ve bien las funciones que a cada trabajador corresponde, las competencias que tienen, y hasta qué punto las puede abarcar, nos podríamos evitar algunos de esos problemas o incluso el tema de gratificaciones, aclararlo para que pase el primer año de la legislatura, faltan tres meses no sé eso como lo llevaré pero como los plazos parece que no va a ser muy igual, lo digo y en el tema de gratificaciones pues viendo lo que se nos pasó se nos han pasado los perceptores y las cantidades, no sabemos los conceptos, con lo cual en algunas cosas podríamos suponer mal pero hay cantidades muy llamativas nosotros entendemos que vienen mundiales y hay un trabajo extra para brigada, para policías, etc que hay fiestas hay trabajadores que hace este año han ido varias elecciones y eso implica también a algunos trabajadores pero es que gratificaciones de 14 mil, bueno sustitución también cuando se sustituye a alguien puede subir mucho pero es que hay otras que suponen una media de 554 euros más al mes de 402, de 307 y pico hay varias de 863 euros al mes y dividimos el total de las gratificaciones entre los 12 meses salen cantidades muy escandalosas que llevan a pensar en un sobresuelto así bastante sustancioso ya digo que como no sabemos exactamente el concepto por el que se pagan y por algunas cosas estamos suponiendo mal pero son muy amantiladas y el hecho de que ya en el presupuesto se contemplaran 100 mil euros de gratificaciones da a pensar o que sabéis que el trabajo que se que tienen de acudir los trabajadores es excesivo para ellos con lo cual habría que plantearse a la plantilla o que ya se da por hecho de que hay algunas cosas que se van a pagar mensualmente por qué o a qué o de qué manera no lo sabemos pero el tema de la gratificación ya nos parece escandaloso una cantidad que se lleva esto es una nueva pregunta esta vez esto es un nuevo yo voy a preguntar si la pregunta es el tema pero vamos yo voy a intentar cada persona es vivir para ir respondiendo por lo menos no es una referencia de nada siendo bastante vamos a ver nosotros lo que hemos decidido es que como estamos a un tipo de literatura lo que hay para repasar todo lo que hay para repasar todo porque no es una nueva fase que ha producido con determinada experiencia no lo creo porque se me pone mal a ver si hay una fácil que se puede y si puede hacer cosas y si dice eso dice que estamos hablando de 8 millones de euros así a lo que no he visto a un grato con más compastión y además efectivamente nos pasó a finales de la semana que el servidor que eso parecerá para nosotros pero esto es verdad buscar el servidor entonces el talento no puede hacerse el TK Plus lo que no puede hacerse se llama cadena que nosotros no podemos tener un primer corredor que siempre nos hace ella por lo que es necesario no lo podemos tener y ya se le da más eso es un retiposo de la verdad por supuesto el hecho de que lo ha hecho más con los temas más pleno no va en correlación con el trabajo de la URU porque las decisiones en el ayuntamiento pueden tomar varias formas algunas son la construcción de la 10 que evidentemente el potencial que les dice acaba de ser la construcción de la 10 y otros temas que además están tasados van a volver por ejemplo si supera el 10% de los medios de la ley pues en pleno si es eso no va a la misma presentación me permite conectar que es un organismo demagógico de ese futuro en la ciudad y luego eso es lo que nos ha comentado en el estudio en general se han acabado haciendo unos medios para que un y todas están en el público y el público y el mismo servicio de la distribución pero a los medios de eso con ese contenido algo que no hay que no hay que no hay que no hay pero ya está en el máximo entonces entre los dos el asesoramiento jurídico y el digitalismo que es el mismo si tiene el periodismo y por eso que eso es muy dividido la sección la no y la que yo creo que la gente está trabajando en ese igual que en otros que se evocan en el mercado en el consumismo y la gente de los otros que es un organismo no de los otros sí el organismo me está hablando del ingeniero del organismo si no tienes la plantilla no puedes esperar nada todavía tienes en los puestos hasta que no somos todos los precios pero es que si os comprometéis antes del 20 dentro del 20 y luego no hay presupuesto luego como no hay presupuesto entramos en una cadena si no 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 yo simplemente quiero hacer una pequeña consulta y es la siguiente la actual ley de la Argentina local de todas las organizaciones que ha surgido es una ley presidencialista es decir da un poder muy fuerte a señora que pueda resolver un montón de cosas no puede resolver un montón de cosas porque las comisiones informativas son órganos que se crean para aquellos asuntos que van a pleno es decir un asunto no debe venir a pleno si antes o pasado por una comisión informativa salvo que en el propio pleno se detrae la ausencia del mismo que sustituya el dictamen de la medicina pero las competencias del pleno son muy bien basadas en la ley en el artículo 47 de las que dice que son competencias del pleno y no hay más y es que la ley lo que dice es que todas las demás competencias que no vienen aquí marcadas corresponden a la calma lo cual es un cartón misastre en el que cabe a chocar si bien es verdad que yo en más de una ocasión por ejemplo lo de los puestos sociales no era necesario pasar lo que pasa lo de la casa de la cultura en su día tampoco era necesario pasar lo que pasa es competencia de la calma pero bajo el punto de vista son cuestiones de ascendencia y yo soy que me he preguntado a la calma que pasa aunque en las acuerdos de viento al decreto se le dé corto y luego hay otro sentido que es que es una manera de pensar y la calma hay otra cuestión es que nosotros en función de la aprobación que se tiene una frecuencia de precios a nosotros nos corresponde entre dos y tres meses pero no es y desde la pasada de la clase se ha creado pues a veces sencillamente nosotros nos lo hacemos en la casa ¿verdad? 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 A ver si no se cumplen acuerdos plenarios ¿cómo queréis que se cumpla un acuerdo de gobierno? ¿eh? O sea que no se extraña que hay acuerdos plenarios que no se cumplen pues un acuerdo de gobierno difícilmente se cumplirá eh luego pues una cosa que ha surgido hoy y que ya lo he dicho varias veces en este pleno pero me parece una auténtica falta de respeto que cuando un compañero vuestro está leyendo una moción estáis cuchicheando ¿vale? falta de respeto hacia el compañero y falta de respeto hacia el público que estamos callados todo el pleno estamos atendiendo lo que estáis diciendo ¿eh? y vosotros no respetáis a vuestro compañero y hoy he pasado en dos ocasiones flagrantes una cuando estabas leyendo la moción del día de la mujer que tenías incluso a compañeros de partido cuchicheando y otra con la moción de compromir de la agricultura de apoyo a la agricultura como si a muchos no os importase ni los derechos de la mujer ni la situación de los agricultores y os digo o sea si no os respetéis vosotros luego no esperéis que nosotros os respetemos a vosotros sois los primeros que os tenéis que respetar segundo agradeceros a todos el haber ratificado el decreto de alcaldía de la cesión de los invernadores para aborto social el día de la firma yo estuve como testigo como secretario de la asociación no fue el señor secretario que dijo de llevarlo a pleno ¿vale? fui yo y está José ahí y te lo dije que nos gustaría a la asociación nos guste o sea queríamos que viniese a pleno porque hemos hablado con todos los grupos políticos habéis sido partícipes del proyecto nos habéis apoyado desde el minuto cero y queríamos haceros partícipes o sea que sepáis que fue la asociación la que le dijo a José que queríamos que viniese a pleno para ratificar el decreto de alcaldía y y así en cierto modo daros un reconocimiento a vosotros también porque también nos habéis apoyado y era eso y a ti Enrique te quiero decir que no te mandan la información que pides bienvenido al club yo hoy he puesto una reclamación al sindic de Greuches porque en este ayuntamiento la ley de transparencia se la pasan por por el forro un ciudadano pide documentación que debería ser pública y le niegan el acceso a esa documentación pública no se la envían pues al sindic y la próxima pues al consej al consej de transparencia y el consej de transparencia a lo mejor determina que hay que inhabilitar al señor alcalde como ya se ha dado algún caso no suaves no a ver hay una ley hay una ley y el ayuntamiento tiene que cumplir la ley la ley dice que tenéis que publicar los contratos menores cada tres meses la ley de contratos menores dice que tenéis que hacerlos públicos cada tres meses trimestralmente no los hacéis públicos ni trimestralmente ni cuando los pide un ciudadano y por lo vistónico no os lo pide un concejal no hacéis pública ninguna factura no hacéis público nada y cuando se os pide por registro de entrada negáis esa documentación tanto sea un concejal como sea un ciudadano y es es una vergüenza a mí no me habéis mandado la documentación que solicité el día 23 de enero que el registro efectivo 24 de enero no se me ha contestado hay un mes para enviar esa documentación legalmente y habéis incumplido la ley por enésima vez conmigo conmigo y luego falla el síndrome de greuches a favor del ciudadano viene la televisión y hay gente que se esconde debajo de la mesa para que no lo saquen en televisión ¿eh? y ya está bien la broma ya está bien la broma ¿eh? ¿y qué es eso? es que es una vergüenza no, no, en serio o sea el tema de transparencia de este ayuntamiento parecéis parecéis la dictadura de Franco o parecéis la dictadura de Stalin o parecéis China China ocultando información es lo que parecéis ¿eh? la transparencia es una porquería en este ayuntamiento da pena dais lástima en ese sentido dais lástima luego la gente se enfada normal porque yo ahora que puedo pensar que Butterfly es algo que se ha pagado a dedo se ha elegido a alguien se le han regalado 18.000 euros a esa empresa por hacer no sé qué ¿eh? y ya está ¿y cuánto han costado los materiales? ¿y cuánto han costado los pagos a los colaboradores? o a los colaboradores se los ha pagado en negro ¿eh? ¿y materiales qué? ¿qué ha costado? 18 o ha costado 118.000 euros la cosa ¿no? vosotros lo sabéis yo tampoco y yo también pago impuestos ¿eh? los pagamos todos y tenemos derecho a saber eso ¿eh? o las actas las actas de los plenos ni una miento 20 de enero de 2019 la última acta de pleno que hay con acceso público ni las actas de los plenos se me han enviado que también las tengo pedidas o los decretos de alcaldía ¿eh? algo tan sencillo para que un ciudadano pueda ver cómo funciona el ayuntamiento que son los decretos de alcaldía tampoco se facilitan a los ciudadanos ¿eh? o sea es una vergüenza lo que tenéis aquí con la comunicación y con la transparencia ¿eh? otra hoy a las 5 y media acto de las amas de casa por el día de la mujer ¿os habéis enterado? ¿sabéis cuando cuando se ha dado difusión al acto? sobre las 4 y 10 4 y cuarto de la tarde ¿sí? o sea nadie sabía que había un acto de las amas de casa hoy a las 5 y media en la avenida castilla en su sede por el día de la mujer trabajadora hasta las 4 y 10 4 y cuarto de la tarde que ha sido cuando se ha publicado la agenda de esta semana de los actos que organiza el ayuntamiento por el día de la mujer trabajadora esa es la política de comunicación de este ayuntamiento o sea ocultar datos a la ciudadanía y luego cuando hay algo que se supone que tiene que la gente no, esto es que no estoy echando el curo como ciudadano y tengo derecho a hacerlo y si no estás conforme con que un ciudadano te eche el curo porque no haces tu trabajo con la ciudadanía o porque estás incumpliendo una ley pues limites te vas que entre otro y que cobre otro jornal porque te va en el jornal te va en los 600 y pico euros que cobras y cuento que loca a ti te van los 600 y pico a ellos los 3.000 y pico a ellos son los 1.700 y pico y os calláis y os aguantáis y ya está os van en el sueldo ¿vale? no, perdón pues sé que lo sé sé que lo sé porque yo he sido uno de los que os ha partido el pecho a principios de legislatura defendiendo lo que ganabais ¿eh? te enteras te enteras yo he sido uno y ahora me doy cuenta que hay muchos que no os lo ganáis te enteras me doy cuenta que hay muchos que no os lo ganáis porque no te doy un palo al agua y encima y encima te doy ahí es al ciudadano te enteras te enteras no lo modero no lo modero porque es de vergüenza lo que hacéis por favor porque ya son 5 son 5 años de legislatura ¿eh? perdón eso lo envié 23 por la tarde fecha efectiva es 24 de enero es la fecha efectiva de entrada de registro ¿vale? ¿pero electrónico? electrónico sí señor con su numerito y todo no como no como los de aquí que no ponen numerito de registro no ponen número de asiento pero si lo tienes si lo tienes jolines si lo tienes sí que lo tienes sí sí que lo tienes sí yo sé que lo tienes yo sé yo sé que tú ese registro electrónico lo tienes y no me digas que no porque lo sé ¿eh? perdón yo sé que el registro electrónico ese que tú tienes conocimiento de esas solicitudes lo sé perdón yo sé pero vamos a ver mira no se te responderá se debe responder en tiempo informe y acuérdate es que tienes conocimiento ¿vale? imagínate que tú me estás pidiendo darte una saga perdona los tienes digitalizados oye ¿quieres un pendrive? me vengo con un pendrive me vengo mañana con un pendrive y me los pasas al pendrive son cinco minutos ¿eh? a ver pero perdona que los tienes digitalizados que son cinco minutos pero como que no sabes por qué se mandan pues oye pues de pura responsabilidades en el ayuntamiento porque hay alguien que no está haciendo su trabajo me da igual que sea un político o que sea un funcionario ¿vale? el que sea de pura responsabilidades eres no eres el jefe de pura las porque luego el marrón te lo vas a comer tú el marrón te lo vas a comer tú y se va al consejo de transparencia y el consejo de transparencia tiene que testar de inhabilitar a un alcalde por negar por negar información ¿pero tiene ganas? por sí por no facilitarla cuando se le solicita ¿eh? no, sigue no cumple con la ley punto ya está si es que no se dice nada te lo voy a buscar y te lo voy a buscar ¿le vendrá la dioga? sí, sí ya lo sé como que no te toca pues precisamente una petición era personalmente a ti todas las instancias de esta vida no, no, no van dirigidas al alcalde y luego te tocan a la procesadora perdona yo todas yo todas las solicitudes de información que solicito especifico el nombre de quien tiene que ir ¿lo decides tú? lo especifico yo sí lo pongo a principio atención ve y luego pongo tú te dirás lo que te hará la presentación vale pues si todas te van a ti entonces haces mal todo el trabajo porque no la dirigen a la persona correspondiente ya está no, no ya está ya he terminado con esto ya he terminado bien me gustaría ya le han dicho que le he gastado ya está vale comentar algo sobre porque creo que me ha hecho acusaciones salida hacia la tendencia que le tengo en esta apariencia que desde el 2015 se está incluyendo la ley parte y parte y parte y muchas veces eso yo tengo que decir no te estoy diciendo la tendencia también ni estoy diciendo ninguna referencia en absoluto de los dos dichos creo que es que me iba a decir por lo tanto pero no ha sido pero sí no, no, no pues no te estoy diciendo nada si no voy a decir porque la competencia es mía teóricamente como está determinado por perro la que se compone este dictamento pero insisto y claramente a lo que ha repetido muchas veces yo tengo competencias pero no son efectivas ni son activas y la aplico muy bien el señor secretario anterior la aplico perfectamente quien tiene la potencia de todo 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 es el dictado ahora no me puedo llamar historias con la competencia ni una es que no la voy a poner ni una ¿por qué? porque yo personalmente di orden que me dejara esa recomendación personalmente la doy además había un documento hecho por el señor secretario porque a todo el que pide documentación se hace un documento donde se le entrega imagino que cuando pedido de documentación uno de los grupos de la opción firme ese documento que recogéis que recopilado de la opción os lo entregan ese documento yo sé que está hecho donde está la pausa perdón como ninguna más y repito mis competencias personalmente no tienen poder y no me resulte pero desde lo que quiere hasta aquí de tal forma Harry si te das cuenta a ti no me he dirigido en ningún momento ya lo sé pero sí no no pero es que a mí por otros no me llegan otras cosas 10.000 que lo que ha dicho me he dirigido un poco es que alcalde tranquilo que se quede la jerónica que se quede en la agenda y el señor que se quede como de alcalde bolt lo que has pagado